...que es muy eficiente en todo lo que hace, no, porque ella es eso y muchísimo más. Exacto, está aquí presente en nuestro desfile de lluvia de colores, nuestra preciosa... ¡Vivi! ¡Hola, Vivi! Guapísima, es la que ya puede descansar esta semana sabiendo que es la primera finalista. Y todos gritan, ¡ye, no! ¡Epa! ¡Vivi, buenas noches! ¡Qué linda que está la tricampeona que de hecho, mirá vos, mirá vos, tranquilo, nene, tranquilo. De hecho, ahí estamos viendo a la primera finalista. ¡Mirá a Yeyo! ¡Hace su ingreso a Vivi con su señor. ¡Yeyo, yeyo, 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 perdón, 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 perdón. ¡Una selfie con su cama! ¡Una selfie! ¡O se la tomo yo! ¡Se la tomo yo! ¡No se puede sacar la cámara, a ver! ¡Qué linda que está Vivi! ¡Ahí está! ¡Se está sacando la chaqueta en este momento! ¡Y ello! ¡Porque él dice, yo le voy a tomar la foto a la tricampeona! ¡Cuerpo estonificado! ¡Ahí va ya! ¡Ahí está la tricampeona, Vivi! ¡Señoras y señores! ¡Destilando de body! ¡Pero mientras la nube está preparando la cámara para la selfie! ¡Vivi! ¡Por favor, la mejor pose! ¡No voy a hacer lo que se sube! ¡Mirá! ¡Pose, pose, pose! ¡No tiene foto de portada, Vivi! ¡Esa! ¡Pose, pose! ¡Muy hermosa nuestra tricampeona esta noche! ¡Pero atención a todo el país! ¡Porque aún tenemos más gladiadoras que quieren! ¡Que quieren disfrutar de esta pasarela del millón! ¡Atentos todos! ¡Porque no quiero que piensen que tengo favoritismo! ¡Las mujeres orureñas son hermosas, pero ella debe ser la más hermosa! Por supuesto, ya está lista y preparada, porque ella quiere demostrar a todos los gladiadores que ella también puede robarse muchísimo, me gusta, en esta noche recibimos en la pasarela de calle 7 a la hermosa... ¡Varida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá, mirá lo que es Marida impresionante! ¡Hace su paso por la pasarela! ¡Hay un jefe de piso que está anonadado con su belleza en este momento! ¡Mirá lo que es Maridia! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa Maridia! ¡Mirá cómo desciende en la pasarela! ¡Que el día de ayer la gente se asustó! ¡Porque pensó o pensaron que ella había tenido una victoria no muy, como te digo, justa! ¡Pensaban que tenía un anillo! ¡Porque sí se ve en una fotografía que subimos en nuestra página de Facebook! ¡Sin embargo, ella aclaró que es un tatuaje! ¡Si le gustan los tatuajes! ¡Mirá, tiene uno hermoso en la espalda! ¡A ver, Felipe! ¡El tatuaje! ¡Bellísimo el tatuaje! ¡A ver, tiene una espalda, lo vamos! ¡A ver, rezo! ¡Permiso! ¡Wow! ¡Uy, qué lindo tatuaje! ¡A ver, mire la vueltita ahí! ¡Es un... ¡Wow! ¡Un tigre! ¡Un león! ¿Qué significa ese tatuaje? ¡Tenimos de pensar! ¡Ahh! ¡Fuerza, garra y delicadeza! ¡Fuerza, garra, delicadeza! ¡Maravilloso, muy bello su tatuaje! ¡Mi respeto porque ayer compitió espectacular! ¡Sí, se está presentando! ¡Beautiful, Marilia! ¡Marilia! Hermosa, hermosa, marilia desde Oruro Pero bueno, tenemos que continuar con el desfile, señoras y señores Desde Oruro, nos vamos a la chiquitanía Del departamento de Santa Cruz Aquí, en Pasarela, está... ¡La Baby! Así se está presentando con la Pasarela de Calle C De Calle 7, Ultra ¡Se ve trabiendo, está disfrutando! ¡Dígame! ¡No pasa nada, le digo! Yo sé que tan la belleza hace que nosotros nos trabemos ¡Impresionante! ¡Eres bella, bella, rubia! ¡Qué hermosa que es! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está! ¡Se ve espectacular, maravillosa! ¡Dicen por ahí! ¡La mujer perfecta de Calle 7! ¡Epa! ¡Luciendo, tonificada como siempre! ¡Tremenda gladiadora, maravillosa! ¡Bidísima! ¡Y lo mejor, está soltera! ¡Ay, ay, ay! ¡La Barbie de Calle 7! ¡Soltera! ¡Baby, se está presentando! ¡Hermosa! ¡Mira eso! ¡Esa rubia preciosa! ¡Ese color azul marino le queda muy bien! ¡Qué bella, qué bella que está! ¡Me encanta cómo le queda ese color de labio! ¡Realmente la chiquitana, baby, es una digna representante de la mujer de la chiquitania boliviana! ¡Ahora sí! ¡Señoras y señores! ¡El mejor amigo de ella va a competir esta noche! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí! ¡Esta noche! ¡Le rogó un beso! ¡Señoras y señores! ¡En pasarela! ¡Y salva! ¡Agarrate Catalina porque Isamar hace su ingreso por nuestro pasarela! ¡Déjame robarte un beso que me lleve esa noche! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Isamar! ¡Muy hermosa Isamar esta noche! ¡Mira! ¡Ahí la vemos! ¡Está muy preciosa la pasarela del millón esta noche! ¡Isamar! ¡Completamente contera! ¡Por ahora! ¡Porque Rubén está ahí calentando en el banco! ¡Preparándose! ¡Qué precioso Isamar! ¡Mirá! ¡Bella, bella, bella! ¡Y ni saben! ¡Dígame! ¡El que podría ser su futuro suegro está hoy aquí! ¡Yo! ¡En serio su futuro suegro está en las graderías! ¡Mirá donde te giles! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Esta, ole! ¡Pues hombre! ¡Esta presentación en el estudio! ¡Bella, bella, bella! ¡Ahí está más! ¡Atención Bolivia! ¡Qué va a hacer Felipe! ¡Sí! ¡Atención Bolivia! ¡Porque ya está presente en el estudio de calle 7! ¡Ella es perfecta! ¡Tremenda gladiadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Maravillosa! ¡Córranse para allá! ¡Córranse! 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 ¡Ella tiene un humor pura! ¡Bruja! ¡Se cae en casa! ¡Felipe! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Ay, ay! ¡Váyanse! 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 ¡No! ¡Felipe! ¿Por qué quiere tanto espacio? ¡Felipe! ¿Por qué quiere tanto espacio? ¡Porque viene ella! ¡La mejor! ¡Una verdadera luchadora! ¡Se presenta aquí! ¡En calle 7! ¡Una! 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 ¡Ella es! ¡Una! ¡Ella es! ¡Luz! ¡Preciosa luz! ¡La hermosa luz de esta noche! ¡De que ha impactado a todo! ¡Brilla con luz propia! ¡Está preparada! ¡Ahí vemos la hermosa luz! ¡Qué preciosa luz! ¡Coccoró el boleto en primera fila, Felipe! ¡Mirá! ¡Mirá el otro! ¡Feliz! 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 ¡No! ¡Con razón se llama Felipe! ¡Ahora! ¡Perdón! ¿Puedo hacer todo el programa desde aquí? ¡Feliz! 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 ¡Bella, bella! Felipe no habla, mira, se quedó pasmado en este momento con tanta belleza! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Está bien! ¡De verdad! ¡En el diccionario Perfección dice luz! ¡Es maravilloso! ¡Perfecto! ¡Tremenda! ¡Y de verdad desde aquí se ve espectacular! ¡Qué guapa, qué guapa que está! ¡Y qué bellas que son nuestras mujeres! ¡Ellas han sido las protagonistas de todo este tiempo! Pero aquí no se acaba el desfile, se viene una morocha, pero es un bombón Ay, 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 y todo el público está esperando su ingreso La reina del baile, señoras y señores Ahora sí los gladiadores comienzan a gritar ¡Daniel! ¡Van! Porque saben quién se avecina ¡Atención! En pasarela la reina del baile ¡Llamada! ¡Llamada! Ahí vemos, muy hermosa Pame, se apodera de la pasarela Gritan los gladiadores del mundo del equipo amarillo Daniel se queda, único en este momento de tanto gritar Las manos, porque empiezan a calabrar a Daniel de tanto aplaudir Ahora ahí, vemos en la pasarela a nuestra hermosa morocha La más bella de calle 7 Decían por ahí, yo soy la única morocha en calle 7 Y la pasarela es completamente mía Espera que baila nuestra reina del suerdo ¡Vaya allá! ¡Mira, baila bonito! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Vamos, vamos! 1 de las morochas más queridas Miren cómo van todos, emocionados joder Me permite disculpe, yo le sostengo aquí el paraguas, la sombrilla Señoras y señores, aquí están las hermosas, las bellas, las divinas Señoras y señores, nuestras gladiadoras, en pasarela de lluvia de colores Me encanta la belleza de nuestras mujeres, ellas han sido las protagonistas de esta temporada Y a una semana de que nos podamos despedir, aquí están ellas regalándonos una pasarela para cerrar con broche de oro esta temporada 11 No solamente confunden, sino están presentes con toda la belleza en este desfile de lluvia de colores Y así se presentaron, carisma, desplante, todo en un solo nombre, aquí en calle 7 Ultra, bellísimas, perfectas, maravillosas Atención y queremos agradecer la vestimenta de nuestras gladiadoras a Garota Pink Centro Comercial Norte, celular 7, 55, 67, 33, 1 Les repito nuevamente, 7, 55, 67, 33, 1 Gracias Garota Pink Ahí vemos nuestras hermosas gladiadoras que nos alegraron esta noche con un desfile de colores impresionantes Todas, todas nuestras fotografías ya están en la página de Facebook Para que a ustedes les deben gustar la conversación Chicas, todos sus amigos Abran la boca como riendo, vamos, abran la boca Preciosas nuestras gladiadoras Qué, qué belleza, qué difícil que es mi trabajo Definitivamente Chiquito, chiquito Sacamos fotito de portada, les parece una de nuestras páginas Ingresen, nos vamos a tomar la foto, ya lo saben Chicos, tiradas arriba para la foto, les estoy diciendo, allá Es imposible Es, eh, uno, dos, tres Natalia, sonría, por favor Vamos, Natalia, Natalia Vamos, Natalia Baby Natalia 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 Natalia, ría Anabel 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 Ecocer Oiga Pero Mariela no está acá también Oiga Pero Mariela no está acá también Vadale Tranquila, Poca bella инструментa Bollas Amigos, vengan con este cuadro Moto de portada en la UNA lớp A Las 2 y a Las 3 Y我想取 I día de hoy Si T mes l entes Abusadora ¡Coco Tocco! Tocco Tocco, tu Ay, no me dejes tanto golpe, mujer